Hola, ¿qué tal? Les habla la abuela Nicolás y les quiero contar algo maravilloso. Por primera vez, todos los de mi promoción, o sea, los mayores de 60 años, estamos protegidos contra la neumonía. Así que tú eres de mi promoción, tienes más de 60, puedes acudir a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud y ahí te van a vacunar totalmente gratis para estar protegidos contra la neumonía. Ya lo sabes, no pierdas esta oportunidad. Un besote, cuídate mucho, tú eres muy importante para todos. A más vida, más salud. Un millón de personas adultas mayores protegidas contra la neumonía. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.